... Bueno, del 8 al 15 de septiembre se lleva a cabo la semana de la cefalea. Por eso vamos a hablar de ello, porque hay una información que indica que el 53% de los argentinos tuvo cefalea en el último año. Yo creo que de toda la gente que nos está mirando, yo no sé, creo que la mayoría, por H o por B tenemos dolores de cabeza, lo asociamos a veces a una tensión nerviosa. Bueno, estamos con el doctor Doctorovich. A propósito, ¿te lo pusiste al nombre? A propósito. Daniel, de Bruno, ¿cómo va? Bien, muy bien. Y acá estamos con las cefaleas y con la semana para blanquear, para iluminar a la gente, que realmente el dolor de cabeza existe y hay que ponerlo, hay que ponerlo en evidencia. ¿Cuál es la diferencia entre cefalea, migraña, dolor de cabeza? ¿Es lo mismo? Cefalea y dolor de cabeza lo mismo, es un término genérico. Y migraña es la causa más frecuente de cefalea. ¿Es un síntoma o un diagnóstico? No es una enfermedad, es un problema del cerebro. Es una enfermedad neurológica que produce una gran discapacidad. En la gente joven, que es gente sana, entre 15 y 50 años, segunda causa de discapacidad para la Organización Mundial de la Salud. Y la gente mayor de 50, cuarta causa. O sea, perdón María, es tan fuerte el dolor que te anula. Te anula y aparte no te anula, te anula horas, un día, dos días, tres días, en ciertas circunstancias, varios días, y la gente no puede salir de eso, porque hay tratamientos específicos que tiene que justamente consultar al clínico y si no al neurólogo. ¿Qué estudios específicos hay que hacer? Porque nosotros tenemos, vos decís, entre los 15 años y los 30, por ejemplo, que tenemos un chico de 15 años que está todo el tiempo con dolor de cabeza. Como padres, dices, bueno, puede ser la vista, estás estudiando mucho, estás mucho con el celular, millones de cosas que decimos si damos un diagnóstico así, a tontas y a locas. Pero digo, ¿a quién hay que consultar y quién nos puede dar el diagnóstico exacto para saber de dónde proviene ese dolor? Y el médico de confianza, un médico clínico, un pediatra, y de acuerdo al médico que a lo que él vea y considere enviar un especialista, un neurólogo, en realidad son los neurólogos los expertos en este tema. Inclusive hay neurólogos como yo que trabajamos en dolor, en dolor de cabeza y de cuello, etc. Y vos decías que ha avanzado mucho la medicina. Muchísimo. Que hoy no hay por qué sufrir dolor de cabeza. No hay por qué sufrir, hay que blanquearlo. El diagnóstico se hace conversando con la persona, se hace haciendo un examen físico, neurológico. Y en algunas circunstancias, si uno sospecha algo, puede pedir alguna imagen, una tomografía de cerebro, una resonancia, pero tampoco es una condición sine qua non. Eso ya cuando es un caso grave. Pero vos tenés un dolor de cabeza, no necesariamente tiene que ser un caso grave, se puede ser una cefalea, una migraña. ¿Y qué sucede cuando ese es el diagnóstico? ¿Es migrañoso? ¿Es migrañoso? Sí. Y se hace un tratamiento, se plantea una estrategia. Depende cuántas veces de dolor tenemos en el mes. Por ejemplo, no es lo mismo tener uno o dos veces por mes que uno o dos veces por semana. Entonces son diferentes los tratamientos. Si tenemos en la segunda oportunidad dos veces por semana, ocho por mes, hacemos un tratamiento de desensibilización, un tratamiento preventivo, para que no aparezcan tantos dolores o para sacarlos. Y ahí hay muchos tratamientos. Se abre un abanico. Pueden ser farmacológicos o no farmacológicos. Se hace un tratamiento de acuerdo, digamos, muchas veces a lo que trae el paciente. Hay pacientes que tienen depresión. Y la migraña y depresión es muy común, pero no es causa-efecto. De cada diez personas con migraña, tres se deprimen. ¿Por qué? Porque tiene una predisposición cerebral para eso. Y hay que tratar las dos cosas. Ahí tiene que ver la serotonina y los neurotransmisores. Tiene mucho que ver la serotonina. Y hay que hacer tratamientos para tratar, quizá con el mismo remedio, las dos cosas, la depresión y la migraña. Pero siempre hay que tratarla, si no, trato a uno, no mejora a la otra. ¿Se cura o se sobrelleva? Se cura, se cura. Muchas veces se cura. La depresión se cura y la migraña es una condición a veces que puede pasar a la cronicidad y a veces no, depende. Antes María te hacía una pregunta si tenía que ver por a veces, qué sé yo, no sé, la espalda, la postura. Las contractura, uno dice tengo dolor de cabeza porque tengo contracturado el cuello. ¿Está relacionado directamente porque esa puede ser una de las causas o no? No, es decir, se relaciona en el sentido que el cerebro se activa y activa, por ejemplo, los músculos y los músculos responden solamente con tensión. Es decir que es al revés. Es al revés y la tensión genera, por ejemplo, rectificaciones de la columna que a su vez uno cuando la observa no es la causa, es con consecuencias muchas veces. Hay que ir al problema, qué generó esa tensión. Si fue una migraña, si fue una cefalea tipo tensión, si fue otro tipo de cefalea, por bruxismo, si fue el jefe, mucho estrés. El estrés no produce cefalea per se, no hay una cefalea por el estrés. Lo que pasa es que predispone, si vos tenés una cefalea de base, por ejemplo, volvemos a la migraña, a que se ponga de manifiesto. Frente a situaciones estresantes se pone de manifiesto. Y la migraña puede ser quizá más intensa porque el dolor es muy intenso, cualidad es muy, la cualidad es pulsante, el punzante, es muy desagradable. Yo muevo la cabeza y me duele la cabeza, no puedo caminar porque repercute. Entonces me deja inválido, me deja en mi casa oscuras, a veces con náuseas, porque también activa el sistema gastrointestinal y a veces tengo vómitos. Y quizá como el día anterior comí algo que quizá me cayó mal, lo atribuyo a eso. Y no es eso, es el cerebro que está generando esta cosa. ¿Cómo nos autodiagnosticamos? Nosotros sí, los seres humanos somos, y nos automedicamos. Es decir que, para finalizar, cuando uno siente dolores de cabeza recurrentes, no necesariamente tiene que hacerse la película que se trata de algo malo. No, al contrario. Hay que hacerse estudios, por supuesto, tomar todas las precauciones. Pero puede ser, digo una simple, sabiendo que es dolorosa, pero también porque se cura con medicación o ejercicios. Ejercicios, trabajos aeróbicos, relajación, técnicas de respiración. Hay muchos elementos que se pueden combinar. Por ejemplo, una mujer embarazada con cefaleas, muchas veces no usamos fármacos porque podemos afectar al bebé. Entonces usamos este tipo de medidas. La relajación, respiración, que ayudan. Y algunos analgésicos muy suaves. Si yo le hago doler la cabeza a Monchi, por ejemplo, porque lo molesto todo el tiempo. ¿Tiene cura eso? Sí, no, no, no creo. Gracias, doctor. Ah, perdón, perdón, María, hay un test online que se puede... Hay un test, sí, hay una página que se llama Hablemos de Migraña, en realidad migrana, y ahí la gente puede hacer un test de su dolor de cabeza y lo puede orientar y puede ir con eso a su médico y comentarle, mire, me salió una cefalea por tensión y la tengo frecuentemente. Claro, ahí aparece la frecuencia. Una migraña y te puede ayudar mucho para adelantar y tomar conciencia. Esa es la conciencia. ¿En qué lugar online, Daniel? Hablemos de Migraña. Hablemos de Migraña. Sí, sin la ñ, migrana.com.ar Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Ya volvemos.